muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 royal continuamos estamos a 15 de noviembre y hemos hecho los deberes sí porque hemos llegado después del palacio de okumura con muy mala relación con el maruki vale con maruki y con akechi que nos permitían pues desbloquear el contenido de del royal del extra que pusieron en el juego y bueno pues yo si saco al máximo y maruki al 9 y akechi al 8 yo creo que ya podemos estar más tranquilos en esta relación los confidentes sí que podemos relacionarnos con el resto de compañeros y subir las estadísticas del resto vale nos está pidiendo ahora mismo que quedemos con ella ahora tenemos a 7 vamos a ver qué tal si vamos a mejorar con an si no nos dedicaremos a makoto y sino a ryuji makoto la tenemos a 4 ryuji la tenemos a 7 y an también la tenemos a 7 esperate un momentito se fortalecerá pronto espérate no espérate espérate voy a comprar algo por aquí tenemos anillo de energía ahora estas son cositas estas las cosas pero regalitos souvenirs a los compis que me ha dicho por luego el salón es de 95 la batería las joyas no se da de plata vale se hace de 8000 que caro no lo que es pues también se quedó sin pasta o lo pegas sin pastores momento Tendría que comprar algo más barato, ¿no? No voy a gastar más costa, no voy a ahorrar, teníamos 800.000 yenes el otro día, gasté todos en armas, ¿dónde están? Tanta gente, ¿recuerdas cuando te dije que me iba a comer el mundo como el modelo? Bueno, creo que estaría bien ponerme en forma antes, ¿quién mejor que va a ayudarme que Ryuji? Vete tú también, podemos entrenar juntos, es bueno descansar de vez en cuando, quieres pasar el rato con un señorita Ann, claro, vamos a pasar el rato, los últimos días de lo del fantasma, ¿no? Está bastante bien, ¿verdad? No hay demasiada gente, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero adelgazar, pero si no está gorda, ¿puedo salir a correr? Solo cardio no es suficiente, también quiero tonificar, así que tengo que hacer pesas, además tengo los hombros caídos, quiero fortalecer los bíceps y enderezar la espalda. Evidentemente también quiero reducir cintura y endurecer el culet y las piernas. Los tienes bien puestos, esto está guapa siempre. Puede, pero hasta las bellezas naturales tiene que mejorar. ¿Las bellezas naturales? ¿Te refieres a ti mismo? A ver, la motivación está muy bien, pero si haces todo eso, mañana no vas a poder mover ni las pestañas. Pues hazme un plan de entrenamiento. Qué pesada eres. Si haces eso por mí, a cambio tendré una cita contigo. Vaya tela. ¿Te crees que eres un personaje sexy sacado de un anime? Qué triste verte así. ¿Cómo? Primero, un personaje sexy no quería ir al uniforme de educación física. ¿Y yo qué sé? ¿No había avisado un kinesio en mi vida? La agencia. Hola, sí, un artículo más corto también estaría genial. ¿Sí? ¿Se ha cancelado? Vale, bueno, pues no pasa nada. Se supone que iba a salir en dos revistas en un par de meses, pero una de ellas lo ha cancelado. En una sesión de blanco y negra dicen que no iba a destacar mucho, pero parecía divertido, era sobre la vida de los modelos. Pues tendrás que encontrar algún lugar donde sí destaques. Tiene que haber algún sitio donde mi encanto resalte, ¿no? Suerte que la búsqueda no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Sí, hay que halagar. Vamos a... ¿Dónde? Oye, hablando de revistas. Ya que tú salías a Viero, chica, es súper guapísima. Tiene un rollo inocente a la par de sexy. Para mí, eso sí que es tener encanto. ¿La venía fotos mías? Sí. ¿Y la chica tenía el pelo castaño y largo? Sí, sí, ¿la conoces? Tienes que presentármela. ¿Serás imbécil con la de chicas que hay y tienes que hablar de Mika? ¡Qué cabreo! Mika, ¿con qué máquina empezamos? La voy a destrozar. Los dos entrenamos hasta llegar al límite. Me duele todo el cuerpo, pero no sé por qué, me siento genial. Si se siente uno al esforzarse, no está mal, ¿verdad? Sí, la verdad, me he divertido. Creo que ha sabido poco. Ha sido porque vosotros dos estáis conmigo. ¿Me tiene que esforzar más? Esos así de simples te ayudan a seguir dándolo todo. Buen consejo. Joder, ojalá lo hubiera pensado antes. Esto no es ninguna competición. Mierda, ¿serio? Mi madre se ha olvidado de comprar la cena y así que tengo que irme ya. ¿Qué? Hasta luego, chavales. Pero yo no puedo negarle nada a su madre, ¿eh? Me da un poco de envidia la relación que tienen. Mis padres siempre han estado súper ocupados. Siempre me decían que era fuerte y que iba a estar bien. Tenía libertad, pero estaba sola. Sí, amigos, pero no nos mudábamos cada dos por tres y siempre tenía que volver a empezar. Al final me acostumbré a tanta soledad. Todo eso cambió cuando conocí a Shijo. Recupré la esperanza. Dicen que la rehabilitación va bien. Pronto cambiará oficialmente de instituto. Tengo que demostrarle que me voy. Estoy esforzando y que no tiene nada que preocuparse conmé. Seguro que ya lo sabe. Sí, tengo que demostrarle lo mucho que he aprendido de ella. 8 por nan. Posibilidad de sobrevivir a un ataque letal con un punto de vida. Último aliento. Venga, vámonos a casa. Aunque igual me cueste moverme, tengo las piernas hechas en un plan. Nos vemos luego. Madre mía, me duele todo. He tardado el doble de lo normal en llegar a casa. Pero ella está orgullosa de mí. Aunque me habría reñido si no hubiera tenido compañía. Menos mal que os tengo conmigo. Sois lo mejor. Así se sintió Shijo durante la rehabilitación. Sacó fuerzas de donde pudo porque no estaba sola. Será eso. ¿Eso crees? Me alegría saber que le he ayudado. No queda mucho para que sigo cambie de instituto. Tengo que tranquilizarme para que no se preocupe. Qué agujetas. Lo siento, pero creo que necesito descansar. Adiós. Bueno, mucho tiempo en la plaza con ella. Cuando estaba con el lado de una fantasma, la verdad, pero... Lo dices. ¿Qué pasa, Sejiro? Vamos a ver qué hacemos hoy. Vaya, ahora no me escribe nadie. Creo que no me ha escrito nadie. Voy a ver el mapa. Agarra que hay. Shinjuku. Podríamos ir a lo de los Tardos, ¿no? Ahora mismo no hay nada. Tengo que buscar por eso la pista de... Tardos Sevillas. Tengo que buscar la pista de un carro de mementos todavía. ¿Este está aquí? Quiero hablar contigo, pero por desgracia tengo que trabajar. Ya ves cuando tenga más tiempo. Hasta luego. Vale, eso quiere decir que estamos al puntito. O sea, no... No hay nada con nada con él. Voy a darlo a Sevilla. Vamos a Villar. Sí. Puedo invitar a alguien al cine también, ya habrán cambiado la peli, ¿no? Y mañana 16 de noche de jazz. En la que China venía, ¿no? Sí, está ahí. Vale, hemos llegado todos. Pues dejadme a mí aquí en el apoyo. ¿Qué tal? Olé. Los invito para fardar, el tío. Daño técnico. Índice de derribo. No. Me encanta lo de las alfaxo. Es por leer los libros, ¿eh? No importa de las revistas. Día 16. Día de lluvia. Te estaba esperando. Sabes a qué me refiero, ¿no? Te miramos el aviso el día 18. Y ejecutaremos el plan el día siguiente. ¿Estás preparado, no? Estoy preparado. Supongo que no tengo nada que preguntártelo. Y les decía, pero no te olvides de una cosa. No nos arrepentimos de nada. En esta situación es ganar o morir. Facasar no es una opción. Muy bien, chicos. Silencio. Voy a cambiar la clase de hoy. En vez de una clase normal, vamos a repasar lo de la semana pasada. Será mejor que prestéis atención. Y no creéis que podéis hacer algo, ¿vale? Ni lo soñáis. Nada de algo que necesitar. Está bueno, nos ha dado tiempo, este tiempo libre. Así que será mejor que lo aprovechemos bien. ¿Cuál es el plan? Pero es que no me deja hacer nada, tú. ¿Qué, qué, qué ha ido? No puedo escaparme de clase. Voy a dar un permiso. Tú puedes irte. Dormir. Pero dormir, ¿qué me sirve dormir en clase? ¿Qué me sirve de algo dormir? Se me pasaba una noche intentando negociar con un croupier. Ah, que aumento el conocimiento, tú. Interesante. Y menos el aviso. Faltan, para que falten menos el aviso, dos. Vamos. De tenerlo todo listo. Yusuke. 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 Ryuji. Ni Yusuke ni Yusuke. ¿Qué haces? Nos vamos a ir por el precio. Vamos a Ryuji a ver qué pasa. Que está con lo de... Entrenos un poco. Vamos a oxidar. Gracias a la persona de arcano. No creo que mi propio Ryuji se fortalezca todavía. Vale. Ryuji no se mejora. Ah, no está Makoto ni Haludo. Pero está Ryuji. Tampoco. Y aburrimento. Tampoco. Vuelvo. Tampoco. 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 parece que te estoy poniendo a prueba es que ahora que pase el tiempo los puntos de consiga se pueden cambiar por premios tu destreza también mejorará los puntos dependen del tamaño y la especie de pez cuanto más grande y raro sea más puntos te dará a medida que tu destreza mejore aumentará el número de veces que puedes pescar por visita por tanto mejora tu destreza y podrás pescar más a menudo vamos a pescar tu sabes que raro que ahora me quedo sin gente para ver ¿no? exibuye a quien tenemos exibuye a quien tenemos exibuye tenemos al político ¿había? vale mmm día de lluvia no aquí no está el político está la AN la AN y ya está y el de la tienda que la lotería hemos ganado oh 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 que como ya es esto el boleto estaba caducado ya eh tenemos una solicitud pendiente a ver donde está la solicitud quien ataca a la gente me dice que alguien ha estado atacando a la gente vamos al centro subterráneo a investigar tenemos que trabajar para averiguarlo como en la cafetería y tiendas tiendas en una tienda que me dejen trabajar voy a saludarme ¿vale? y Estas están hablando. Hacienda de deportes. ¿Dónde vas? Es que he hecho un... Ojo con cobertura en azúcar al pan de amantes de los dulces. Vale. Vale. De paraguas. De paraguas. Vale. El pasillo principal de la estación. Aquí. Había las revistas de los trabajos. Me pierdo. No, por aquí no. Por aquí. No. 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 Te lo estamos viendo aquí. la histeria para 2 vas a trabajar y nos enteramos de los elementos quiero desbloquearlo de elementos me encanta de conocerte soy Megumi Hanasaki la dueña de la tienda hablaré todo yo, tu observe e intenta aprender el oficio a lo mejor no puedo escuchar, ese adelantar te favorece es la época de hoy, hoy no puedo, tiene que ser otro día, es como lo del crossroads tengo que correr el camino está hablando solo la jefa ah no, hay una mujer parece que vamos a tener que volver a trabajar aquí para conseguir más información sobre el objetivo venga, deberíamos irnos a casa es noche aún siguen buscando el nodo del fantasma que ya no vale ni para las noticias la política no me interesa que ahora estén ya los nodos del fantasma no podemos confiar en que estos políticos tan incompetentes sean algo de provecho los mensajitos los mensajitos, Ifumi mmm Akechi 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 Este sitio no estaba hecho este sitio es como tu casa, no es lo mejor pero te acabas sintiendo cómodo siempre me dicen lo mismo el en directo es una experiencia muy distinta sabes que soy tanto estudiante como detective ¿no? no tengo demasiado tiempo para estudiar por cierto a día de hoy puedo ponerme al día de temas académicos a través de internet tienes que resultar incómodo para los profesores para que enseñar cosas que podemos aprender solos ya vamos a más tiempo del charlando lo esperaba es cosa del ambiente de este sitio este tipo de conversaciones también sirven para entender ciertas cosas no ha estado mal vale, ojo, es debilidad a maldición no sé que apuntárselo tampoco tenía que haber ido porque tengo que volver al trabajo, el tiempo vuelve cuando te diviertes ¿no crees? nos hemos perdido una noche nos hemos perdido una noche, akechi me has jodido una noche para no mejorar que no se va a fortalecer a ver el libro de la señora, del señor a la señora ordenando el corazón vamos a leer esto pensé que me iban a decir que nada ah, chinatán, podemos ir chinatán más grande de Japón está repleto de restaurantes chinos visita una ciudad exótica disfruta de los puestos de comida y los recuerdos venga, a abrir los libros y estudiaremos las funciones trigonométricas seno, poseno y tangente a muchas personas les cuesta entender estos conceptos porque a algunos les da pánico ver un gráfico no lo entiendo una fórmula complicada condensada en una sola línea no es algo sencillo y elegante entonces ellas tienen formas distintas que estimulan la imaginación observa estos gráficos uff, me va a pillar ahora ¿ya veis como se llama este gráfico? caracol, es una pista ¿qué me estás contando? curva del diablo ceroide descargazo espiral de arquímedes caracol de pascal polium de descartes curva del diablo parece la concha de un caracol ¿no os lo parece? hay muchos otros gráficos con nombres curiosos por ejemplo la curva del diablo se llama así porque se parece a un diábolo así que aparte del nombre no tiene nada diabólica pero a lo de conocimiento yo creo que se ha bugueado porque es que no sube nada llevo tiempo y tiempo haciéndolo algunas personas piensan que las matemáticas son demoníacas pero hay estudios que sugieren que las personas a las que se dan bien ganan más dinero si vuestro objetivo es tener buen sueldo tendréis que luchar contra unos cuantos demonios sinceramente creo que luchar contra demonios es más fácil que entender esos gráficos yo soy de agua no, no para nada ¿por qué le preguntas? ¿qué te refieres? oh, yo estoy zago, tranquila mentira no, no no, no no, no 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 Me está asustando, con lo de tener todo listo. Paco todo. El objetivo es subir Makoto. Muy normal por el tema, ahora es todo cuestión de paciencia, quería hablarte de Aiko. Menos mal, tengo que pedirte un favor, vamos a poner algo de beber antes. Parece que Aiko ha empezado a salir con un host de un club que hay cerca de su trabajo. Me imagino que le tiraría los tejos al terminar el turno y ya está. Desde entonces no hace más que hablar de él, hasta me envió una foto de su cita en Destiny Land. Te voy a poner los nervios, me da mal rollo, lo envidias. No me supe ningún problema mientras sea feliz, pero sabiendo en qué trabaja su novio me preocupa que la pueda estar engañando. Por ahora no lo ha obligado a gastar dinero en el club, pero no puedo evitar preocuparme. No dejé llamar la princesa y decirle lo especial que es, me dan ganas de vomitar. Aiko se niega a escucharme, dice que, que cateta, que no todos los host son malas personas. Hasta me dijo que le sorprendía a recibir consejo de alguien que sorprendería un examen de amor. Qué chorrada, un examen de amor. Aunque si hiciera, no lo sorprendería. Perdona. Me estaré dejando llevar por mis prejuicios, no tengo motivos para desconfiar de él. Por eso quiero conocerlo en persona y ver qué tipo de chico es. Y si no es mucho pedir, me gustaría que me acompañaras. Esta vez te tocará hacer el papel de mi novio. A ver si me lo puedo tomar en serio. ¿Cómo? Ah, ya veo, también está explicado por Aiko. Qué amable. Creo que si yo también tengo novio, Aiko estará más dispuesta a escucharme. Al decir verdad, ya he preparado una cita doble con ellos. Lo siento. Pero será un restaurante sencillo, nada especial, te lo prometo. Gracias, me ayudas un montón. Como alegro de que hayas aceptado. Si no, no sé a quién le habría dicho. Comienza con Makoto Mejora. A cinco. Yoshi. Es que espero que no se haya metido en nada peligroso. Pero por si acaso intentaré buscar información sobre este host. Ya nos veremos. Tiene que haber ido la floristería, me he equivocado, ¿no? Bueno, está bien. Mejor verlo. Donde esto, la floristería se me va a tocar después del palacio. Perdón si me he pasado de pedírtelo, pero muchas gracias por hacerme el favor. ¿Tú crees que Aiko está bien? Lo mismo son paranoias mías sobre su novio. Pero si al final está jugando con Aiko, ¿qué hacemos? Intenta hablar con ella. Puño de la justicia. Tiene razón, somos amigos y seguro que comprende que solo quiero hablar con ella. Uf, no pone de darle vueltas a la cabeza. Debería centrarme en lo positivo. Veamos quién se esconde bajo esa sonrisita. Todo sea por Aiko. Te llamo luego. Mañana es el día. Una vez que envíes el aviso, no hay vuelta atrás. Deja todo listo esta noche. Me está poniendo nervioso, ¿eh? Morgana. Vamos a ver el equipo. Las armas están bien, pero... Mmm... 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 Este va a regalar para... Octava es mejor. Mmm... Mmm... ¿Puedo hacer curry? ¿Puedo hacer curry? Ah, no sobrará, vale. Perdón. No quiero que no podamos ir a trabajar ahora mismo. Si hay algo. Se va por las tardes el trabajo. hay gente por las tardes nosotros somos unos vacilones y la noche antes nos vamos al cine tenemos suficiente destreza ya ¿qué hacemos? ¿hacemos trampas? joder, ahora me tienen en los nervios tengo de todo el ataque me puede vender algo interesante cierto es y si no nos vamos al balneario a ducharnos una duchita caliente nos vamos a remover el cine que reanima los aliados y cura el cimotor y se sale renova a todos no se tiene nada para el pez que estafa nos vamos la chica ya para ti te voy a dar unos bañitos voy a coger todas las cosas que me sobran voy a ver voy a voy a venir a la paña también conmigo para el encanto lo tengo al máximo eso me ha dicho que le encanta la tener a tope a la paña 18 se llama a Duki anda, Haraoi es un lobo y me come ¿estás bien? sé que has ido a verlo todos los días como ves que se va me siento fatal había muchas cosas de las que quería hablar con él ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Qué se supone que vaya a hacer ahora? Madre mía, lo tuyo es grave Pero parece que no solo te está pasando a ti El hombre tiene mucho éxito con las chicas Buenos días Claro Última oportunidad Me voy a hacer un día en la mañana Te estoy en la lista, porque estoy en el día ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. No hay palabras para describir lo bien que huele. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la buena. ¡Gracias! 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 Bien. Yo también haré lo que pueda. Esta va a ser la última vez que nos veremos. Hasta ahora. Muchas gracias. Yo soy Nanji. 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 El poder definitivo del consejero. Nanji. Nanji. Me puede destruir una voz humana a la persona más poderosa del arcano de consejero. No. 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 ¡Puedo verlo! No es un ruta que no te haya menos. Lo que hago es. Lo que me ha llegado a la casa. Es la manera de ser más grande y más peligroso. Si te preguntas, no puedes dejarme. ¡Puedes verlo! ¿Qué haces, líder? ¿Puedes a cargo a Mkoto? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? Lo que queda es llevar a cabo la operación que ha planeado Makoto. Eso lo hay que entregarlo, tenemos que conseguir que llegue a Nejima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me da la culpa? ¿Qué pasa si me da la culpa? que es lo que tiene a él No hay nada que quede, pero... ...me lo haré. ¡Vamos a ir a la mañana! ¡Vamos a volver! Es una hora, pero me gustaría contactar a la directora. Si te quedas en el trabajo, me parece que me quedas bien. Muy bien actuado, Makoto. Muy bien. Hoy no se sale, hay que probarse por la mañana Siento la espera, creo que ha ido bien Gracias Mako, todo va a ser según el plan entonces Al final hemos llegado a esto en realidad, estoy nervioso Así te vas a rayar tanto que al final la vas a cagar Mira quien fue a hablar, os pido que no seáis muy duros Bueno, nos vemos mañana Un momento Crow, repasa la operación antes de irte Es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esta batalla decidirá nuestro futuro, tenemos que estar totalmente preparados Muy bien, nuestro objetivo es robar el tesoro de Sai Nos vamos al juzgado sobre las 6 de la tarde Bien, ult, unas últimas palabras antes de irnos, líder Tengamos cuidado Contamos contigo Qué relación de confianza tan maravillosa Yo también lo haré lo mejor que pueda Muy bien, no podemos permitirnos fallar, sobre todo esta vez Vale, pues lo vamos a dejar aquí entonces Porque se viene lo fuerte Y decisiones importantes Llamas de pedido a Maruki Y veremos qué sucede con Sai Muchas gracias por pasaros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video